Ya podía intuir que iba a ganar este remake. Y para este gameplay van a ver algunas diferencias. Por ejemplo, voy a jugar un nivel más alto que el anterior gameplay y no le pongo dificultad 8 porque esta vez tengo aún menos tiempo que la primera vez que le hice gameplay a este juego. Así que para otra ocasión vamos a seguir subiendo el nivel o de plano voy a poner el nivel 8. Así que, vamos allá. Así que lo paso en One Coin. Aunque no creo. Relajo, relajo, relajo. Oh, como te agarran cuando... Cuando le haces ese especial. Uy. Es que se... Salto y como estoy haciendo para atrás para ya cubrirme en el caso de que caiga y no conecte la patada arriba ya en el aire me está haciendo la patada hacia atrás. Sí. Es un poco... Es un poco... Oh, yo sacai mi DM ahí. Un poco... No sé... Confuso eso. No sé... estupenda. No sé... ¿當然? No sé... Estoy sacando mi IDM No, 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 no Cambian lo que hay en los dos lados en este stage Ahorita se vieron unos demonios, pero Otras veces hay como unas cortinas ahí ¿Por qué? No lo sé Bueno, algunas cosas pasaban en el gameplay anterior Tras de no grabarme no lo comenté O bueno, se me dañó el gameplay original, algo así Estaba sin audio Y salió bien mal eso Por eso es que todo el mundo deseaba un remake de este gameplay Pero creo que él no va a poder comentar mucho Porque tengo que concentrarme al máximo en este juego Y aquí quiero pasarlo lo más rápido posible ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina